Vengo a ver a Fifi al veterinario y le traje una camita porque pues ya se quedó ayer, se va a quedar hoy y no sabemos si se va a quedar mañana, entonces por lo general en la jaula las camitas las hacen pipí, las hacen popó o algo así pero prefiero a que esté en la jaula, no me gusta, a muchos me han dicho que no los deberíamos dejar en la jaula pues si pobrecitos están las rayitas, los tubitos ahí pero que más se puede hacer Hola, ¿cómo estás Fifi? ¿Pudo ser o no puedo ser, raparilla? ¿Qué, popó? Sí No sé, creo que no Vamos a pasar Sí, vamos a pasar Fifi, ¿cómo estás? Hola Le traje esta cama pero está ahí grande o no ¿Qué es popó? ¿Qué es popó? ¿Mi pipí se echó? ¿Mi popó? Ay pobrecita Sí, pero me da miedo que se escape No, pero no, andas, ven ¿Y por qué te vas a tragar con la jaula? Por los pelos ¿Para que no se te infierte la jaula? Trae una herida, ¿cuál es? ¿Sí se te pueden infitar con eso? Sí, claro ¿En tu sí comió chido y todo? Pues puede, mira, se puede comer Ándale, Fifi, ¿as pipí? Tienes el pan cerrado No sé quejó o no lloró Nada, nada Hola, prechucha ¿Ya vas a hacer pipí o todavía no? ¿Eh? ¿Vas pipí? Mira, vamos por ahí a ver Déjame, traigo la otra correa Para ponerle una doble Mira, ahí Y llévala Ven Mira, a lo mejor donde hace Wipi A lo mejor, sí Es que no quiere, güey Ahí, ahí al pipí Al pipí O cerrala tantito A ver si Ahí está no solita No No, pues es que No está acostumbrada a hacer En piso No está acostumbrada a hacer el piso Aquí a la vuelta Están unos Unos arbolitos Y tienen tierra Dijo que lo vas a poner ahí ¿Vas a traer otra por acá? Voy a ponerle doble Tuve que sacarla a pasear A ver si quiere hacer Mira, traje aquí a la vuelta Con el doctor Luis Pues parece que no hay tierra ¿En dónde? Ella está acostumbrada a hacer En la tierra Y no quiere caminar No quiere caminar En la correa Ándale Fue mucho ruido O sea, ya en el rancho No hay tantos Le puse doble La correa Porque no quiero arriesgar Vente, vente Camínalo tantito Vente No quiere amigos Está bien asustada Por todo el cambio Todos los olores Todos los oñidos Estamos en una avenida Así súper transitada Vente, ándale Camínalo tantito Vente Vente, vente 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 Ay, pobrecita Cosa chica asustada Ay, pobrecita Cosa chica asustada Puedes estar bien Puedes estar bien Puedes estar bien Va a ser cuando Tienen que ser Ni modo Se va a ser Increíble Ándale Andale, güipi Enséñale Cómo Aquí si te sientes Bien contenta Ándale, güipi Enséñale Pobrecita Espero que se aguante Ay, güipi Ya me aguantó Tengo que hacer La jaula Ay, bueno No, perdí más vacilorina Bueno Una vez ¿Cuáles son los problemas? ¿Que no va a cerrar o qué? No ¿Qué? Que se llene de popó Y luego se va a cator Pues sí O sea, porque ellos lo pisan Y se va hacia abajo Pero si está ahí La pisa Y se abate toda A ver Te voy a poner la parte El eco Ok ¿Quieren más? ¿Te gustaron? Como son agradecidos De la calle, la verdad ¿Te gustaron? Ay, chiqui Güipi, enséñale ¿Dónde hacer pipí, güipi? Sí, te gustaron ¿Quieren más? El doctor Luis decidió Sacar la camita Porque Va a estar en Mañana le van a hacer un eco Y si se embarra Toda la van a tener que bañar Antes del eco Y cosas así Lo bueno es que las barritas Están chiquitas No están tan abiertas Pobrecita, ¿verdad? Pero ahí se puede echar bien Esa jaula se hace doble Le quitan el compartimento En medio Entonces ¿Se va a quedar en jaula doble O así sencilla? No, así sencilla ¿Así? No quieres que se quede en la doble Se ensucia todo No, es tan grande Está bien, si se puede dar vuelta Y todo bien Sí, es tan grande Para doble No es tan grande Cosa bonita Mañana te veo Mira Ya te llegó el hempex Ya comió Ya tomó Bueno amigos Pues el fifí se queda ahí No hizo pipí No hizo popó Comió muy bien Tomó agua De hecho Me dice el doctor Hasta lata le di Y le digo Ay doctor Me vas a crear un monstruo Y me dice Pues para que esté a gusto Y bueno pues sí Gracias, gracias doctor Luis La verdad por ser considerado Con los perritos Que aunque sabe que ellos Pues vienen de la calle Y así pues les da Les dio Bill Jack de comer No, no No peco No peco de comer Y con lata Con lata de Royal Canin Y bueno pues está bien Para que esté a gusto la nena Y bueno amigos Mañana va a ser un día difícil Para fifí Vamos a hacerlo No difícil Mañana vamos a hacerle un eco No llegaron los resultados de sangre De los resultados de sangre Depende Si se va a operar O no se va a operar ya Y ahorita ya hablé con el doctor Y me dice Si mañana sale todo bien En el eco De que no tenga un tumor O cosas así Y salen bien los resultados de sangre Mañana se va a operar Del tumor Y se va a operar Del De la esterilización Este Es un problema Porque tiene erliquia Pero te digo Ya hemos operado perritos Con erliquia antes Y no pasa nada Si sus plaquetas están bien ¿Verdad? Si sus plaquetas están bien Si sus plaquetas están mal Pues no No sabemos que grado de erliquia Puede tener Un poquito O puede estar bien enferma Yo la veo muy bien O sea la veo sana De su cuerpo Pero Pues quien sabe Que traiga por adentro Esperemos que no tenga Un tumor en el estómago Mañana les muestro más ¡Dale!